Hoy quise cambiar mi historia y madrugue Pero la rutina madrugó también Corro el tren pero no lo puedo alcanzar No tengo careta pa' disimular Malos días, malos tratos, te puedo llorar un rato Ay, 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 ay Miro arriba, no te encuentro y por eso me lamento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Una lista de promesas tú me das Yo tengo otra de batallas perdidas Ayúdame a verte en la dificultad Sé que nunca estás ausente, dame paz Malos días, malos tratos, te puedo llorar un rato Ay, 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 ay Ay, ay, ay Miro arriba, no te encuentro y por eso me lamento Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tu gracia me calma, comportas mi alma Me muestras la puerta, la dejas abierta Me amas, me cuidas, me curas la herida Me dices, persiste, la lucha resiste Este trago amargo me lo tomaré Y de un solo sorbo como debe ser Malos días, malos tratos, dejo de llorar un rato Ay, 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 ay Sé que estás voy a tu encuentro, pasarán estos lamentos Ay, ay, ay En buenas y malas te llevo presente No creo que sea cuestión de la suerte Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.